Para evitar cambios repentinos en las instrucciones de suspender actividades escolares por contingencias atmosféricas, tal como ocurrió con la derivada del incendio del Bosque de la Primavera, que activó el gobierno del estado para luego desactivarlo y después volverla a activar, la Universidad de Guadalajara iniciará su propio monitoreo de calidad del aire a través de unidades móviles del Instituto de Astronomía y Meteorología. Así lo dio a conocer el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, quien explicó que esta medida no significa contradecir las instrucciones del gobierno de Jalisco, sino que ayudará a tomar mejores decisiones propias para la comunidad universitaria. Hoy instruí, me puse de acuerdo con el rector del CUSEI, para que empecemos a hacer monitoreo, o sea, tenemos unidades móviles para poder hacer monitoreo nosotros, entonces yo lo que sí pedí es que hoy con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad seamos más proactivos y tengamos nuestros propios indicadores de monitoreo, pero no se necesita ni siquiera para la decisión que tomamos no se necesita eso, con la información del gobierno del Estado hay que suspender clases, o sea, lo que yo digo es, basándome en nuestra información y en la del Estado, hoy deberíamos de haber suspendido clases, además para evitar la movilidad de muchísimos autos que siguen contaminando, o sea, creo que la medida hubiera sido no sólo por la calidad de aire que ya está mal, sino por tratar de generar cierta contaminación menos el día de hoy. Entonces, yo tomo una disculpa por ayer haber revertido esa decisión en la universidad, confiamos en la información que estaba arrojando el Estado, pero hoy creo que retomamos esa decisión y la hicimos conforme evidencia científica. El rector reconoció que la contingencia atmosférica de estos últimos dos días de la semana no fue bien manejada y no se tuvieron que haber reactivado las clases, por lo que ofreció disculpas a la comunidad universitaria que se trasladó a los centros escolares que luego fueron desalojados y confirmó que este viernes, finalmente, sí suspendieron clases todos los centros escolares de la zona metropolitana de Guadalajara. UDGTV, Canal 44, Celia Niño.